El diputado Jorge Hernández Quiñones respondió a los señalamientos en su contra por la presunta utilización de licores de degustación entregados por la fábrica de licores de Antioquia en su campaña política para llegar a la asamblea. Según el corporado, la sede política donde se encontró el licor no es de su propiedad y aseguró que las degustaciones entregadas por la FLA durante su gestión en la Secretaría de Participación Ciudadana se entregaron en los eventos de esa dependencia. Un informe del diario El Colombiano revela la presunta utilización de licores de degustación en campaña política por parte del diputado Jorge Hernández. Según la publicación, en una sede de campaña del entonces candidato del partido de la U, se hallaron botellas donadas por la FLA a la Secretaría de Participación Ciudadana, donde meses antes Hernández había sido titular. El diputado aseguró que el informe periodístico tiene imprecisiones que revelará para su defensa. Vamos a producir un comunicado, vamos a aclarar allí todas las imprecisiones. Nosotros hemos actuado con total verticalidad, con transparencia, en nuestro paso por la Secretaría de Participación Ciudadana. Según el corporado, el licor de degustación encontrado en una casa política no le pertenece, pues esa no es la sede de su campaña. Aseguró que las degustaciones que recibió se utilizaron en los eventos de la Secretaría de Participación Ciudadana. Se entregaban en los distintos eventos de la Secretaría de Participación Ciudadana, sencillamente. Las degustaciones se entregaban para eso, para ser compartidas en los eventos, en los programas que tenía la Secretaría de Participación Ciudadana. Por tratarse de una incautación de rentas departamentales, hay una investigación abierta para determinar la real utilización de la degustación. Hernández no fue más allá que en insistir en que en un comunicado se precisará su defensa.